Bienvenidos mis queridos writers. En el video de hoy vamos a ver un método divertido para ahorrar que además es ideal para principiantes. Mi nombre es Alejandra Rodríguez y estás viendo Write It Finanzas. Si te has propuesto varias veces comenzar a ahorrar, pero todavía nunca lo has conseguido, este método es ideal para ti. Primero que nada, hay un par de cosas que necesitas saber sobre cómo funcionan los ahorros en nuestra cabeza, porque eso es lo que te va a ayudar a lograr ahorrar, con este método para principiantes o luego con cualquier otro método de ahorro que quieras implementar. Lo primero que nos pasa por la cabeza cuando escuchamos la palabra ahorro es restricción. Si ahorro, entonces no me podré gastar todo mi dinero, no lo podré disfrutar, cuando en realidad no es así. Ahorramos no porque ahorrar es bueno y es lo que se supone que debería ser, sino que ahorramos para tres cosas básicamente. Para no pasarla mal, para pasarla bien y para pasarla muy bien. Si no lo has visto todavía, te dejaré un enlace hacia el video en el que hablo específicamente sobre este tema y los distintos motivos de ahorro que tenemos. Bien, una vez que tenemos claro cómo nos afectan nuestros pensamientos a la hora de ahorrar y para qué vamos a ahorrar, entonces podemos implementar este o cualquier otro truco de ahorro. Este método particularmente es conocido como el método de las 52 semanas y tiene unas cuantas variables que iremos viendo una a una, todas ellas, a lo largo del vídeo. Con este método serás capaz de ahorrar casi 1.400 euros, para ser más exactos, 1.378 euros a lo largo de todo un año. Y el método funciona de la siguiente manera. Como todos sabemos, el año tiene 52 semanas. Entonces vamos a numerar esas 52 semanas y en la primera semana, en la semana número 1 vamos a ahorrar un euro. Esto se puede hacer con euros, con dólares, incluso con libras, pero si tu moneda es distinta al euro, a la libra o al dólar, quédate hasta el final porque te diré cómo puedes adaptar este método a tu moneda local. El método es muy sencillo, simplemente debemos ahorrar la misma cantidad de euros que el número de semana. Es decir, en la semana número 1 ahorraré un euro, en la semana número 2 ahorraré dos euros, en la 3, tres euros y así sucesivamente. Para la última semana del año, la semana 52, tendré que estar ahorrando 52 euros. La finalidad de hacerlo de esta manera es ir creando el hábito. Y como al principio se empiezan con cantidades muy bajas, es decir, la primera semana es solamente un euro, es mucho más fácil de llevar a cabo. Entonces se empieza por lo más fácil y a medida que yo ya me voy acostumbrando a crear ese hábito del ahorro, me va a ser más fácil ahorrar. Por lo tanto, cuando llegue a las semanas que tienen cifras más elevadas, estaré más habituado y me será más fácil continuar con ese hábito. Esto es lo positivo de hacer esta versión del método. Por otro lado, lo negativo de hacerlo de esta manera es que puede ser que cuando estemos, no sé, a mitad de año más o menos, o cuando ya las cifras empiezan a ser más elevadas, es más fácil que abandonemos si no podemos continuar con el ritmo que nos propone el método. Por eso, una de las variables de este método es hacerlo a la inversa. Es el método de las 52 semanas inverso. Y se trata de hacer exactamente al revés. Es decir, la primera semana del año comenzaré ahorrando 52 euros, la segunda semana 51 euros y así cada vez iré ahorrando uno menos hasta que la última semana del año estaré ahorrando un euro. Lo positivo de hacerlo de esta manera es que el mayor esfuerzo está al principio, que es cuando estamos más motivados. Generalmente, cuando nos ponemos un nuevo reto y estamos súper con la motivación a tope, es mucho más fácil que podamos cumplir con esto. Y a medida que nos vamos cansando un poquito, ya se va haciendo más fácil, por lo que es más factible que terminemos. Por otro lado, lo negativo de hacerlo de esta manera es que no le estaremos sacando demasiado provecho a todas nuestras capacidades de ahorro. Sobre todo cuando vamos llegando hasta el final, porque si a principio de año éramos capaces de ahorrar mucho más dinero, no tiene mucho sentido que luego a fin de año estemos ahorrando solo 5 euros, 4 euros, 3 euros, cuando en realidad podemos ahorrar mucho más. Otra de las variables es hacerlo de manera aleatoria. Es el método de las 52 semanas aleatorio. En este caso, lo que vamos a hacer es como si fuera un pequeño sorteo. Podemos cortar papelitos donde estén puestos los números del 1 al 52 y cada semana sacamos a ciegas, buscamos un niño inocente que meta la manito y saque un número al azar. Y el número que toque, ese es el número de la semana. Es decir, si salió el número 35, pues esa semana toca ahorrar 35 euros. Lo positivo que tiene esta metodología es que es un poco más divertido porque tiene el factor sorpresa. No sabemos cuánto es lo que nos va a tocar. Más o menos podemos tener una idea en base a los números que van quedando en la bolsa, pero no sabemos con certeza qué número va a salir. Y entonces eso lo puede hacer más divertido porque es sorpresa. La contra de hacerlo de esta manera es que es un poco más difícil a la hora de armar un presupuesto, porque como no sabemos cuánto nos va a tocar ahorrar cada semana, no podemos presupuestarlo correctamente. Entonces esto puede ser una dificultad si es que nuestro presupuesto va muy justo. Una opción para solucionar esta situación podría ser sacar los cuatro papelitos de las cuatro semanas del mes a principio de mes y ya trabajar y meter ese ahorro dentro de nuestro presupuesto. Sería únicamente sorpresa a principio de mes, pero podríamos balancear el factor sorpresa con el factor de armar nuestro presupuesto correctamente. Otra variante del método es la versión conveniente. Es decir, nosotros vamos a elegir qué semana vamos a ahorrar. Tenemos nuestras 52 semanas y vamos eligiendo, no al azar, sino conscientemente, según nuestras conveniencias, qué semanas vamos a tachar de la lista. Por ejemplo, cuando tenemos pagas extras o sabemos que algún mes vamos a recibir algo más de dinero, podemos aprovechar y vamos liquidando las semanas más caras. Y luego, cuando sabemos que vamos a tener menos ingresos, nos quedan las semanas con menor importe. Entonces, de esta manera vamos ajustando un poco las cantidades a nuestra realidad. El lado negativo de hacerlo de esta manera puede ser que si no tenemos mucha disciplina, pues al final terminará siendo como la versión original del método, porque si no tenemos disciplina para cuando tenemos más dinero poner las cantidades más altas, siempre pondremos lo mínimo y al final terminará siendo pues como la versión original. Como te decía al principio, este método de ahorro está pensado, está ideado en dólares y luego, pues si tienes una moneda que no hay demasiada diferencia, como pueden ser euros o libras, también lo puedes utilizar y es bastante coherente. Ahora, ¿qué pasa con las otras divisas? Porque puede pasar que si tú pones un peso, no sé, colombiano, mexicano, argentino, la moneda que sea, no tiene sentido porque es muy poca cosa y entonces ya todo el sistema no tiene sentido. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Hay dos maneras de adaptarlo. La primera es utilizar una de estas monedas, como puede ser el euro, el dólar o la libra, como referencia. Entonces, utilizaremos cualquiera de las cuatro versiones del método y cuando nos toque poner, por ejemplo, supongamos que estoy haciendo el método original, estoy en la semana 35, entonces me tocaría poner 35 euros o dólares. Entonces, voy a Google, me fijo cuál es la conversión, el cambio de moneda, cuántos son 35 dólares o 35 euros en mi moneda local y pongo el equivalente. Esa sería una opción. La segunda opción sería crear una tabla exclusiva para tu divisa. Lo positivo que tiene hacerlo de esta manera es que tú lo puedes adaptar a tu realidad. Tú puedes decir que el 1 es equivalente a 100 pesos, 200 pesos, 500 pesos, lo que sea, lo que te parezca coherente en tu realidad, en tu divisa. Y te haces una tablita y luego simplemente aplicas cualquiera de las cuatro versiones del método, pero siempre te irás guiando con la tablita que tú mismo has hecho. Y como sabes que me gusta ponerte las cosas fáciles, he creado un Excel que te ayuda a hacer todos estos cálculos para que no tengas que sacar la calculadora y ponerte a hacer cuentitas. Y además, también te he creado unos PDFs que los puedes utilizar para ir coloreando o tachando para que puedas ir marcando tu progreso y te ayude a mantenerte motivado. Estos recursos son totalmente gratuitos, están dentro del área exclusiva para Writer y solo tienes que suscribirte para poder descargártelos. En la caja de descripción te dejo el enlace directo. Como siempre digo, hacer las cosas sin propósito es estar destinado al fracaso. Por eso, recuerda siempre cuando utilices un método de ahorro, ya sea este o cualquier otro, cuál es el propósito. El propósito de este método de las 52 semanas es comenzar a formar el hábito del ahorro. Hay métodos de ahorro mucho más efectivos, pero si ahora mismo tú no eres capaz de ahorrar nada, usar cualquiera de estas cuatro versiones del método es una buena manera de comenzar. ¿Y tú? ¿Has probado hacer alguna de las variables de este método? Te leo en los comentarios. Éxitos. Si te ha gustado este video, dale a me gusta, suscríbete a mi canal y compártelo en tus redes sociales.